bienvenido a este tutorial hoy tengo nuevos consejos para que empieces a divertirte y apostar en tu deporte favorito en el vídeo de hoy te voy a platicar sobre la amplia variedad de apuestas que está disponible para ti en los books de caliente y en las máquinas de más bet con motivo de la nueva edición del super domingo si te gusta jugar en partidos de fútbol americano seguro conoces la variedad que existe para cada encuentro por ejemplo modificar la línea de apuesta la línea de altas y bajas y el método de la primera anotación del juego son algunas de las más comunes para este duelo tan importante suelen añadirse otras opciones a las máquinas de más bet por ejemplo la cantidad de anotaciones que se dará en el partido la actuación individual de algún jugador ya sea si anota o si supera cierta cantidad de yardas o cuál será la primera jugada ofensiva del partido una corrida o un pase no dudes visitar nuestras máquinas de más bet ir a la sección de fútbol americano y revisar todas las ofertas de apuestas que tenemos disponibles para ti gracias por seguir este vídeo ahora sí ven con nosotros apuesta a tu deporte favorito y pasa un momento verdaderamente divertido yo soy ari dugarte y nos vemos en el próximo tutorial no olvides suscribirte a nuestro canal visitar nuestras redes sociales para ver todo el contenido exclusivo que preparamos para ti